La mano arriba, todo el mundo, todo el mundo, Grupo 5, para ti Y ahora, eso chicas, el quinto volumen ¿Qué tal amigos? Somos Grupo 5 Y este 14 de abril estaremos en el campo ferial de Cana Bajo, desde las 8 de la noche, así que los esperamos, ok, chau Esto es, barrando a la negrita Negrita, vengate en ver